Yo me comprometo a tener una buena relación con el Estado. El presidente de Salamanca habló de la necesidad de continuar fomentando una buena relación con la gubernatura, con todo y el nulo apoyo de Diego Sinue a nuestro municipio. Prieto Gallardo dijo que espera que con la nueva administración se apoye al pueblo de Salamanca y no se le nieguen recursos. El aún gobernador negó a los salmantinos 500 millones de pesos que habrían podido destinarse a obra pública, servicios públicos y demás necesidades de la ciudadanía. Resaltó que la deuda adquirida por el Estado también será solventada por los salmantinos, sin embargo, únicamente llegó al municipio el 10% de lo que correspondía, es decir, 50 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel y que vamos a seguir teniendo el respaldo de la federación y yo voy a seguir comprometiéndome a tener una buena relación con el Estado, a pesar de que nos castigó. El gobernador Diego Sinue a los salmantinos, vamos nosotros a seguir trabajando en la línea de encaminar juntos. Yo voy a ir en la misma línea de hablar bien con la gobernadora, de que pueda venir el recurso que nos quitaron, 500 millones de pesos nada más. Es lo que ustedes van a pagar de impuestos por una deuda que adquirió el gobernador Diego Sinue de 15 mil millones de pesos y que a Salamanca solamente llegaron 50 millones. Nos correspondían 500 millones. Nos llegaron 50. Subrayó que la ausencia de este recurso no permitió que se desarrollaran las obras que se tenían proyectadas, aunque con todo y castigo estatal, se pudieron realizar varias de ellas con el apoyo de la federación y con recurso municipal. Por eso los otros decían, es que en Salamanca no hay obra pública, en Salamanca está estancado, pues claro, si un gobernador durante seis años te cierra la llave y te dice que porque la federación lo está castigando a él, y nos castigan a nosotros, no castigan a César Prieto, castigan a la gente que necesita sus calles, que necesita el alumbrado, que necesita todo lo que hace falta en Salamanca. La posesión del cargo de gobernadora está próxima para Livia Deniz y ante esto César Prieto y los demás alcaldes guanajuatenses deberán sentarse al diálogo y a la mejora de la relación con el gobierno estatal. Livia no gozará de la fortaleza de Sinue, que con mano en cintura dominaba a la entidad y castigaba sin un dejo de remordimiento a Salamanca. El presidente salmantino deberá encontrar la fórmula para que sin importar colores García Muñoz Ledo no vuelva a golpear a Salamanca y por el contrario reconozca la importancia que tiene el municipio en el estado para que en el próximo periodo lleguen más proyectos para Salamanca, algo en lo que trabajará el presidente según expuso al tiempo que agradeció la oportunidad de continuar con su cargo por un trienio más. Agradeciendo atención y difusión para el salmantino y la neta del bajío, Jazz Arciga Martínez.